Y ya sé que a todo el mundo le gusta la combinación de pretzel y chocolate, pero se pasaron. No me importa que yo sea el portavoz oficial de los nuevos M&M's Pretzel. ¡De ninguna manera me van a meter un pretzel gigante adentro! Mira, hermano, a mí tampoco me emociona mucho la idea. Ay, caray. Nuevos M&M's Pretzel. Un crujiente pretzel dentro de chocolates M&M's. Bueno, acabemos de una vez con esto.